Hola, soy Sam de Menos Básico, Más Pasado. Hoy vamos a ver un cambio increíble de un sujeto donde en sus ocho meses de uso de finastería y Minoxiir logró una mejora muy increíble de Norwood 5 hasta Norwood 3 podría decir yo y ha mejorado su línea coronilla pues mucho mejor ya que ya casi no se nota la caspa como lo que es hace ocho meses y en la línea frontal tiene un resultado brutal también donde se nota como su línea de cabelludo frontal se ha recuperado bastante y la densidad hace ver que tiene muchos cabellos y su apariencia a veces mucho más joven de lo que es y ha dejado un comentario por ahí diciendo pues de su vida o su uso de experiencia personal con la finastería y Minoxiir pues no no ha sufrido en un disfusión eréctil como dice algunos efectos secundarios de finastería pues no le pasó pues que bueno como le comenté en otro vídeo en otro estudio con el 1879 hombres con alopecia androgénica usando finastería sin embargo dejando el uso de finastería se reverte la situación o sea se desaparece este efecto secundario que es disfusión eréctil bueno volvemos con los resultados pues y como dije pues la verdad se ve increíble pues mucha felicidad para él ahorita como dice en su comentario ya puede salir al aire libre sin usar sombrero se siente mucho mejor aún cuando está bañando está mojado pues su pelo se queda un poco como digo un poco disfuso pues no comparando con el antes pues es obviamente mejor sin embargo pues está alegre por su resultado y pues también da énfasis donde que los dos fotos es el mismo pues aunque pintó las cejas pero pues es el mismo y no hay mucho que decir es un logro increíble pues me imagino tomó un finastería de un miligramo al día como es la recomendación para la alopecia androgénica y un minoxidil uno o dos veces al día pues no indicó cuánto veces al día usó pues me imagino uno o dos uno en la noche o uno en el día eso pues ha sido todo pues así que hay salvación para la alopecia si investigan y hagan sus estudios de perfiles hormonales hormonales y si puede empezar antes con el tratamiento podrán salvar mucho más el cabello en el otro comentario él dice que lamentó no haber iniciado su tratamiento mucho más antes de lo contrario podría recuperar mucho más cabello de lo que es ahora y eso es para todas las personas que es cuando nosotros no estamos conscientes de nuestro alopecia que ya una vez ya está muy avanzado hasta ahí empezamos a tomar acciones sin embargo si tienes un norvus 3 o 2 y ya está iniciando con el tratamiento puedes recuperar un tensidad de cabello muy razonable y muy bien y pues pues la verdad no te estresas ya por la calvicie y como esta persona salvó de imagínate de un norvus 5 a un norvus 3 y de un norvus 3 a veces cierres un alto responsivo a los drogas como finastería y minoxidil hay gente que logra un resultado bastante bueno la verdad y es una inspiración para todo pues hay salvación muchas gracias ha sido todo